Y de vuelta estoy aquí y les vengo a presentar el bandango de mi pueblo que a muchos les va a gustar. Eres tú mi huehuetán, así te conoció mi pueblo. Desde a Betalos Tamales, desde a Siria Zamontillo, desde a Petra Alquilabario, desde a Betiades del Molino. Camino para el aguacate, les dejo la invitación. Zapotengo tu laguna, Cuadonalco tu manglar. Zahueca con tus piratas, Puerto Ángel con tu guardián y Polité Conocido con fama internacional. Este es mi pueblo señores, lugar que yo tanto quiero. Les pido su bendición a mi querido San Pedro. Tú que serás por siempre, por siempre, puerta del cielo. ¡Gracias! 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 Ya me voy, ya me despido, recordando a mis amores, esto es Pochutla señores, Pochutla, Pochutla de mis amores. Pochutla señores, Pochutla de mis amores. Pochutla señores, Pochutla de mis amores. Pochutla señores, Pochutla de mis amores. 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 Pochutla de mis amores.